El torneo de fútbol femenino y masculino de inclusión vienen de todos los puntos de la República Argentina y por supuesto tenemos nuestro representativo acá de la provincia que han sido seleccionados de otros clubes del interior y de la capital creo que hay un buen nivel pero sobre todo más allá de los resultados en un torneo de inclusión prima el hecho de poderlos incluir, como la palabra misma lo dice en un torneo especial donde se puedan desarrollar sus habilidades Me encanta jugar a pelota, me gusta mucho, me divierto y bien, y compartir con las chicas, y contenta Hemos tenido la parte gubernamental un apoyo importantísimo que sin esa colaboración hubiera sido imposible conseguir el alojamiento parte de la comida, lo que es desarrollo social lo que es el Ministerio del Interior, lo que es justicia lo que, bueno, la verdad que incondicional es con nosotros y bueno, en la intención de poder devolver con la situación, digamos de hechos concretos que el aporte del gobierno no será en vano Disfrutando la alegría de estos jóvenes, ¿no? que están jugando señoritas, jóvenes, digamos el fútbol inclusivo, tanto masculino como femenino en la primera vez que en Tucumán se hace un encuentro interprovincial así de esta característica nacional así que es muy lindo ver cómo se generan oportunidades de inclusión porque la alegría, la felicidad, también son derechos y en eso hay que generar las oportunidades para que todos los puedan aprovechar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!